¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es David Mena y en este video vamos a ver cómo ganar hasta $2,500 en Internet. Claro que sí, hay una plataforma la cual la está matando en las redes sociales y no solamente ahí, sino que en todo el Internet. La plataforma se llama Etsy. Esta plataforma le está haciendo la competencia al mismo Amazon. En esta plataforma podrás vender casi cualquier cosa. Y hay cosas que se pueden realizar o crear muy sencillas y puedes venderlas de diferentes maneras. Por motivos de este video déjame mostrarte un producto que es súper fácil de crear y es muy bueno para vender y son las tarjetas de felicitaciones. Estas tarjetas puedes encontrarlas muy fácil en la plataforma de Etsy y puedes ver o darte cuenta que las tarjetas se venden. En este caso están en precios mexicanos, que estamos hablando de $322 pesos, $277 pesos por tarjeta. Ahora, ¿cuántas se han vendido? Me dice aquí que se han vendido $3,252. Y este ha vendido $900. Y este ha vendido $13. Y así, y entre mejor sean, pues mucho más puedes vender. Y de esta manera puedes generar ingresos o crear ingresos de esta plataforma. Simplemente con envíos. Envíos hacia todas partes del mundo. Y de esta manera generar ingresos por internet. Con un producto que es súper fácil de crear. Ahora bien, puedes crear también libros de bajo contenido. Libros para niños que son muy sencillos de crear para poder promocionar en esta plataforma. Este que ven aquí sobre etiquetas es un producto que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente puedes venderlo aquí. Puedes venderlos en Amazon, puedes venderlos en Fiverr, puedes venderlos en diferentes plataformas para generar ingresos por internet. Y de esa manera generar muchísimo. No es tan difícil crear unas etiquetas o unas estampillas que te permitan venderlas en internet. Simplemente las creas y las pones en el paquete especial que se puede imprimir. Y de esta manera simplemente las envías a diferentes partes del mundo. Y de esta manera es como muchas personas están ganando muchísimo dinero en esta plataforma. Regístrate, crea tu diseño y la misma plataforma de Exit puede encargarse de diseñarlo y enviarlo hasta su destino. De esta manera es como muchas personas están generando muchísimo dinero. Espero que esta información te sea muy útil. No olvides suscribirte a este canal si quieres aprender más maneras de cómo ganar dinero por internet. Ah, y además dale like a este video ya que se lo merece y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada semana. Entonces, no siendo más, te invito a que veas este video donde aprenderás muchísimo más. Bye.